Música Mucha atención, hay alerta en el Valle del Cauca por la comercialización de peras contaminadas por una plaga. El cargamento procede de Chile, fue incautado en Buenaventura. El gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud alerta a la comunidad vallecaucana, especialmente de Buenaventura, sobre la venta de peras contaminadas por una plaga conocida como Polillá. El cargamento, más de 23 toneladas procedente de Chile, fue incautado en el distrito por el Instituto Colombiano Agropecuario debido al alto riesgo para la salud humana. Son frutas que están altamente contaminadas con tóxicos y que son de mucha peligrosidad para la salud humana. No deben ser vendidas, no deben ser comidas y si bien la razón original de esta problemática era del origen agrícola fitosanitario, hoy se convierte en un problema de salud pública. A pesar de que el ICA procedió a destruir el material vegetal aplicándole un insecticida y abandonándolo en el relleno sanitario del puerto, la comunidad, violando todos los protocolos de salud pública, decidió recoger de nuevo el cargamento para su comercialización. Son frutas que están fumigadas con un tóxico grado 3 que es letal para la salud humana. Si hay una ingestión suficiente del tóxico puede desencadenar la muerte. Las autoridades de salud del Valle del Cauca emitieron comunicados a las diferentes entidades del estado en Buenaventura para que estén alertas ante la comercialización del producto con el fin de ser decomisado y destruido.